Pasamos a otro tema y la mañana de este martes, algunas parejas decidieron casarse. A continuación, historia de un noviazgo joven que optó por darse el sí el día de San Valentín. 14 de febrero, día ideal para contraer matrimonio, tal y como lo hacen Jocelyn y Ronald, quienes el día de hoy se juraron amor eterno. Ellos afirman que aún es tiempo de creer en una historia juntos, que mantendrán encendida la luz en su hogar y las ganas de sostenerse las manos en el caminar de la vida. La decisión la tomamos los dos, porque ya tenemos tiempo unido, es como seis años, y decidimos darle el siguiente paso. Le prometo todo, todo lo que le pueda dar. La novia, un poco nerviosa, dijo que su voto de amor era uno solo. Estar unidos, unos buenos y malos momentos. Acompañados de los testigos, los novios se dieron el sí y cerraron el pacto con un beso, el primero como esposo y esposa. Les deseamos nuestras más sinceras felicitaciones, esperando siempre que en su hogar rende la paz, el amor y la comprensión. Muchas felicidades, caballeros, por el beso de su esposa. Que anhelan un universo de bendiciones, dijeron los amigos, quienes además resaltaron que durante varios años han sido cómplices del amor que se profesan. Le deseo todo lo mejor del mundo y que sigan juntos toda la vida. Que sean felices toda la vida y que el amor no los separe, como ellos mismos dicen. Según datos del Registro Civil, durante el 2016, un total de 2.251 parejas optaron por contraer matrimonio en el oro. Por otra parte, se reportaron 1.140 divorcios. Es decir, que la cantidad de quienes aún creen en este sentimiento es mayor. Solo resta por decir que vivan los novios y feliz día de San Valentín.